cómo sanar el dolor del alma para sanar el dolor del alma hay que desarrollar una característica muy importante de los seres humanos que yo personalmente considero que es un superpoder y esa esa capacidad o esa característica de los seres humanos es la paciencia me acuerdo aquí en colombia hacemos la novena de navidad y hay una partecita que dice la paciencia que hace verdaderos sabios y estoy de acuerdo con ellos yo creo que las personas que desarrollan la capacidad de ser pacientes en cualquier tipo de situaciones cuanto en las buenas como en las notas buenas es una garantía del éxito por eso para sanar el alma es muy importante ser personas pacientes la paciencia es un elemento esencial en la sanación del alma desde una perspectiva psicológica que es lo que más nos interesa en este momento desarrollar la paciencia que nos permite mira desarrollar la paciencia nos va a permitir manejar las emociones de una forma más efectiva reducir el estrés reducir las preocupaciones los miedos la tristeza la ansiedad que pueden agravar o que pueden hacer más grandes las heridas emocionales la impaciencia por el contrario va a generar frustración va a generar enojo y esta frustración y este enojo va a obstaculizar el proceso de sanación o el proceso del éxito al mantenernos en un estado de agitación emocional al cultivar la paciencia nosotros estamos fomentando la aceptación de que no todo está bajo nuestro control y que algunos procesos requieren tiempo esta aceptación es fundamental para el bienestar emocional ya que disminuye la tensión que tenemos en nuestro interior y promueve una actitud más serena más positiva ante los desafíos entonces cuando uno se enfrenta algún reto y si es un reto negativo la paciencia va a facilitar la reflexión el autoconocimiento que son herramientas claves para identificar y sanar heridas profundas ahora desde el punto de vista de la psicología positiva que es un área muy bonita de la psicología y la psicoterapia la paciencia es una gran virtud como te digo una gran virtud o un superpoder que contribuye a algo maravilloso que se busca en la sanación emocional y es el crecimiento personal al desarrollo de la resiliencia que es la capacidad de sacar de las dificultades cosas buenas las personas pacientes manejan mejor una la frustración mejoran sus relaciones con con ellos mismos o ellas mismas y las relaciones interpersonales y disfrutan más del presente sin ansiar resultados inmediatos una persona impaciente quiere todo ya y quiere resultados inmediatos pero esto no se presenta normalmente en la vida por esto esta esta parte es crucial en la sanación del alma pues permite procesar las emociones de una manera saludable y de una manera constructiva por otro lado la paciencia ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento eficaces recordemos que todas las dificultades nosotros tenemos la oportunidad de afrontarlas al enfrentar dificultades con calma con perseverancia nosotros aprendemos de las experiencias y fortalecemos nuestra capacidad para superar obstáculos futuros esto va a construir una base emocional más sólida y contribuye a una mayor satisfacción vital es decir mayor satisfacción en la vida por eso para sanar el alma es muy importante desarrollar la paciencia es vital para la sanación del alma porque permite el manejo un manejo emocional equilibrado reduce el estrés reduce la ansiedad reduce la depresión y promueve un crecimiento profundo al ser pacientes no sólo sanamos las heridas del pasado sino que también nos preparamos para enfrentar futuros desafíos con fortaleza con serenidad llenando una vida llevando una vida más plena y equilibrada que es lo que buscamos cuando estamos lo que intentando sanar el dolor del alma así que para sanar el dolor del alma es muy importante desarrollar un superpoder maravilloso que se llama la paciencia la paciencia que hace verdaderos sabios muchísimas gracias por estar aquí bienvenido bienvenida a mi canal de youtube un canal donde todos los días vamos a responder esta pregunta por medio de este programa que se llama cómo sanar el doctor el doctor cómo sanar el dolor del alma que hace parte de nuestras terapias gratuitas de sanación emocional para todas las personas que lo necesitan un abrazo súper especial muchísimas gracias por estar aquí a todas las personas que ya nos conocen y han regresado gracias por tomarse el tiempo de seguir aprendiendo en este espacio que está lleno de amor y que todos los días lo podemos confirmar a todas las personas que están aquí por primera vez bienvenidos bienvenidas muchísimo gusto mi nombre es sergio perea un saludo en este momento desde colombia soy médico y terapeuta emocional y mi misión en el mundo es ayudar a las personas a sanar el dolor del alma una de las formas que encontré es llegar por medio de nuestras terapias gratuitas que podrás encontrar aquí todos los días en mi canal de youtube yo también pasé por depresión yo también pasé por ansiedad entonces sé lo difícil que es enfrentarse a estas realidades pero también sé lo maravilloso que es encontrarse uno mismo hacer un viaje al interior y lograr sanar así que muchas gracias por estar aquí me llaman el doctor chocolate porque me colocó esta naricita rojita así para llevar alegría y motivación y fuerza y muchas cosas bonitas a pacientes con cáncer en clínicas hospitales especialmente niños y niñas aquí en colombia y de esa forma podemos aportar muchísimo por medio de nuestra fundación la fundación doctor chocolate como te puedes dar cuenta entonces estamos en en el programa de terapias gratuitas que hemos decidido llamarlo así como sanar el dolor del alma si es la primera vez que estás aquí o si nunca lo has hecho te invito a dar clic aquí abajo en el botón rojo de suscribirse si lo ves ahí está el botón de suscribirse tú puedes dar clic ahí eliges y luego al lado del botón rojo de suscribirse va a salir la campanita que es la campanita de las notificaciones tú puedes dar clic allí y de esa forma vas a activar todas las notificaciones y todos los días cuando publiquemos una nueva terapia te va a llegar o cuando publiquemos un nuevo vídeo de sanación emocional te va a llegar un correo electrónico o una notificación en tu celular así que por favor si no desea si deseas perdón todos los días recibir nuestras terapias gratuitas son nuestros vídeos de sanación emocional por favor da clic en el botón rojo de suscribirse y luego la campanita el día de hoy les traigo un tema demasiado lindo que debemos aprender en las terapias para continuar nuestro crecimiento personal espiritual mental emocional y el tema es la paciencia la paciencia que hace verdaderos sabios uno de los objetivos o pilares fundamentales de las terapias de sanación emocional de cualquier tipo es desarrollar esa paciencia y darnos cuenta de que si todos los días trabajamos por nuestra paz y nuestra sanación emocional pues efectivamente nos va a ir muy bien entonces hoy vamos a aprender acerca de la paciencia estamos en este momento en el capítulo número 23 y nos encontramos en el nivel número 4 recordemos que las terapias de sanación emocional están organizadas por las terapias gratuitas están organizadas por niveles y en este momento vamos a revisar el capítulo 23 y el capítulo 24 de este nivel que es el nivel número 4 listo entonces te va a hacer una recomendación muy importante primero quiero preguntarte si de verdad de corazón desea sanar el dolor del alma yo sé que la respuesta es sí entonces por favor sigue estas indicaciones como te acabo de mencionar hace unos instantes las terapias están organizadas por capítulos perdón si por capítulos vamos a hacer en este momento el capítulo 23 y ahorita haremos el capítulo número 24 que los dos van a hablar acerca de la paciencia y como te acabo de mencionar también los capítulos están organizados por niveles vamos en el nivel número 4 entonces tú ya existe todos los capítulos del nivel número 1 del 2 ya tomaste todos los capítulos y terapias del nivel 3 y todos los del nivel 4 que llevamos hasta ahora si la respuesta es sí maravilloso vamos a seguir avanzando te felicito no cualquiera se compromete con disciplina con su proceso de sanación emocional si la respuesta es no te invito a que sigas viendo este vídeo sigas viendo esta terapia pero a partir de mañana por favor empiezas o cuando tú lo consideres empiezas desde el nivel 1 capítulo número 1 si si tú no lo haces así pues si aprenderás muchísimo de ahora en adelante pero te perderás todo lo que llevamos desde el principio y recuerda que esto es una secuencia estratégica me he tomado el tiempo y el trabajo para organizar todo de de tal forma que tú puedas tener todo de primera mano listo entonces si realizas desde el principio todo te va a ir muy bien y vas a desarrollar grandes capacidades y tendrás grandes herramientas para seguir adelante la pregunta es bueno y cómo haces tú para ver los capítulos desde la primera parte bueno entonces hay varias opciones la primera opción es que aquí abajito dice de sergio perea si lo ves bueno entonces puedes dar clic ahí donde dice de sergio perea ahí te vas a llevar a mi página principal en youtube aquí en youtube y vas a buscar algo que dice terapias gratuitas de sanación emocional esto bueno la segunda forma es que aquí abajito en la descripción de este vídeo o en el comentario marcado que está aquí abajito hay un enlace donde te lleva también a todas las terapias ahí están organizadas puedes empezar desde el principio o continuar donde estuviste la última vez recuerda que este proceso que te acabo de mencionar es extremadamente vital para poder lograr la sanación emocional puedes continuar viendo este vídeo pero por favor cuando sea posible empieza desde el principio bueno vamos a continuar entonces hacer hablando de este tema que es el tema de la paciencia vamos a hablar acerca de los 10 beneficios psicológicos de ser una persona paciente vamos a hablar acerca de cómo piensa una persona o qué pensamientos o creencias negativas tiene una persona que es impaciente vamos a hablar también acerca de este tema va a estar muy bonito de los pensamientos positivos que tiene una persona paciente y te voy a dar técnicas se va a explicar unas técnicas 10 técnicas que nos van a ayudar a desarrollar esa paciencia y luego continuamos con el siguiente capítulo para practicar todo lo que hemos aprendido 10 beneficios psicológicos de tener paciencia primero reducción del estrés reducción de la ansiedad reducción de la depresión la paciencia permite enfrentar situaciones difíciles con calma disminuyendo los niveles de estrés disminuyendo los niveles de ansiedad disminuyendo los niveles de depresión y así evitar reacciones impulsivas o malas decisiones segundo beneficio mejora en la toma de decisiones al ser paciente una persona se toma el tiempo necesario para analizar las opciones disponibles lo que conduce a decisiones más reflexivas y más acertadas tercer beneficio aumento de la inteligencia emocional la paciencia facilita la comprensión y la gestión de las propias emociones y las de los demás fortaleciendo las relaciones interpersonales recordemos que nosotros no estamos solos en el mundo eso no significa que vayamos a desarrollar dependencia emocional a las personas que están en nuestro alrededor pero lo que sí significa es que nosotros podemos compartir de una forma sana con las personas que están alrededor y si tenemos paciencia tenemos inteligencia emocional y mejor relaciones con las demás personas cuarto beneficio fortalecimiento de las relaciones como lo acabo de mencionar ser paciente mejora la comunicación la empatía que es colocarnos en los zapatos de los demás creando vínculos más sólidos y saludables con amigos familiares con la pareja y con los colegas o las personas que están alrededor y qué bonito estos beneficios 5 incremento del autocontrol la paciencia ayuda a controlar los impulsos y reacciones inmediatas permitiendo responder de manera más constructiva a las situaciones adversas bonito una persona que tiene paciencia puede controlar su propia vida controlar sus pensamientos y controlar sus emociones sexto promoción del bienestar mental al reducir los sentimientos negativos como la frustración la irritabilidad la paciencia va a contribuir a un estado mental más equilibrado y positivo séptimo fomento de la resiliencia recordemos el concepto de la resiliencia que muchas veces lo hemos hablado aquí en nuestras terapias la resiliencia es la capacidad de sacar lo bueno de las cosas no tan buenas que nos pasan entonces una actitud paciente permite afrontar los obstáculos y desafíos con mayor fortaleza aumentando la capacidad de recuperación ante las adversidades octavo estimulación del pensamiento positivo la paciencia facilita una perspectiva más optimista ayudando a ver las situaciones difíciles como oportunidades de crecimiento y te hago una pregunta para aplicar en tu vida si las situaciones difíciles y difíciles perdón las empiezas a ver de una forma optimista como diciendo si esto está pasando es porque viene algo bueno cómo se transformaría tu vida qué serían las cosas que llegarían esto viene efectivamente desde esa parte de desarrollar la paciencia noveno mejora la resolución de problemas recordemos que problemas o retos en nuestra vida siempre van a existir en mayor o menor medida pero si desarrollamos y desarrollas una capacidad de ser paciente con paciencia es más fácil analizar los problemas en profundidad y encontrar soluciones creativas y efectivas y décimo mayor satisfacción y felicidad practicar la paciencia conduce a una vida más plena ya que se disfruta más del presente y se reduce la tensión causada por expectativas no cumplidas listo bueno muy bien entonces recordemos vamos a hacer un resumen de los 10 beneficios psicológicos de tener paciencia primero reducción del estrés ansiedad y depresión segundo mejora en la toma de decisiones tercero aumento de la inteligencia emocional cuarto fortalecimiento de las relaciones quinto incremento del autocontrol sexto promoción del bienestar mental séptimo fomento de la resiliencia octavo estimulación del pensamiento positivo noveno mejora en la resolución de problemas y décimo mayor satisfacción y felicidad ahora vamos a hablar de cómo piensa una persona impaciente entonces te voy a explicar los 10 que pensamientos o creencias negativas cuando somos impacientes primera creencia y por favor tú vas mirando cuál pensamiento de éste tienes primero todo tiene que suceder ahora mismo o nunca sucederá muy bien analiza por favor responde en tu interior si esto normalmente tú lo piensas entonces este pensamiento refleja una necesidad extrema de resultados inmediatos sí entonces por ejemplo la persona cree que si las cosas no ocurren de forma instantánea perderá la oportunidad por completo esta mentalidad lleva a sentir ansiedad y frustración cuando no ves los resultados al instante impidiéndote apreciar el proceso y aprender de él segundo pensamiento negativo no puedo soportar esperar es una pérdida de tiempo entonces la persona considera que el tiempo que está esperando es inútil y desperdiciado esta percepción te impide disfrutar del momento presente valorar las pequeñas experiencias al ver la espera como algo negativo aumenta tu impaciencia y el estrés la tristeza la preocupación y afecta tu bienestar emocional tercero las cosas nunca salen como quiero como quiero entonces tienes la creencia de que los resultados siempre van a ser desfavorables para ti este pensamiento pesimista te hace sentir desilusionado desilusionada desmotivado desmotivada al esperar constantemente los resultados negativos tu impaciencia se va a incrementar y te cuesta más adaptarte a las circunstancias cuarto pensamiento negativo si no sucede pronto no valdrá la pena entonces piensas que el valor de las cosas disminuye con el tiempo si no obtienes lo que desees rápidamente sientes que ya no tendrá el mismo significado o satisfacción esta urgencia te impide disfrutar del proceso y apreciar apreciar el logro cuando finalmente llega quinto siempre me retrasan los demás crees que las personas a tu alrededor son las responsables de tus demoras este pensamiento te lleva a culpar a otros por las frustraciones generando conflicto y afectando tus relaciones interpersonales al centrarte en lo que hacen los demás pierdes el control de tus propias acciones y tus emociones sexto no tengo tiempo para esto sientes que tu tiempo es limitado y que cualquier obstáculo es una molestia intolerable esta percepción hace que te apresures constantemente aumentando tu estrés aumentando tu preocupación tu tristeza y reduciendo tu capacidad para concentrarte y ser eficiente al no permitirte pausas agotas tus recursos emocionales y físicos y ahí entramos en problema siete la gente debería ser más eficiente entonces una persona impaciente piensa así espera que los demás actúen con la misma rapidez y eficiencia que tú deseas cuando no cumplen con tus expectativas te frustras y te impacientas este pensamiento genera tensión en las relaciones e impide trabajar en equipo de manera armoniosa y recordemos que nosotros no estamos solos en el mundo y que necesitamos compartir con los demás seres humanos octavo esperar me pone me pone ansioso y nervioso la espera desencadena en ti sentimientos de ansiedad y nerviosismo anticipas escenarios negativos y te preocupas por cosas que aún no ha sucedido esta reacción emocional intensifica tu impaciencia y afecta tu salud mental impidiéndote manejar el estrés de una manera efectiva o la depresión noveno no puedo disfrutar del presente hasta que no suceda lo que quiero entonces estás enfocada o enfocado en el futuro y en obtener lo que deseas que descuidas el aquí y el ahora esta mentalidad te impide apreciar las experiencias actuales y encontrar alegría en el presente al posponer tu felicidad perpetuas o haces que el ciclo continúe un ciclo de santificación e impaciencia décimo si no lo hago yo mismo no se hará ni bien ni a tiempo entonces desconfías de la capacidad de los demás para cumplir con las tareas de una manera adecuada y oportuna este pensamiento te lleva a asumir responsabilidades de las que puedes manejar generando estrés y agotamiento y hay una necesidad de control que alimenta tu impaciencia y dificulta la colaboración con otros entonces te quiero hacer una pregunta que puedes responder en tu corazón en este momento has captado alguna idea negativa respecto a la impaciencia te las voy a recordar si ya te digo porque es importante detectarlas en nuestra vida creencias negativas respecto a la impaciencia todo tiene que suceder ahora mismo nunca sucederá dos no puedo soportar y esperar es una pérdida de tiempo tres las cosas nunca salen como quiero cuatro si no sucede pronto no valdrá la pena cinco siempre me retrasan los demás sexto no tengo tiempo para esto séptimo la gente debería ser más eficiente octavo esperar me pone ansioso y nervioso y no bueno no puedo disfrutar del presente hasta que no suceda lo que quiero y décimo si no lo hago yo mismo no se hará bien ni a tiempo entonces tenemos que tener cuidado si detectamos estas creencias en nuestra vida porque si llegamos a detectarla los únicos que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos y nos están impidiendo llegar estas creencias a la sanación emocional entonces cómo debemos empezar a pensar y ahorita te digo o sea cómo por qué pensamientos los podemos reemplazar estas creencias negativas y ahorita para finalizar esta primera parte de la terapia de hoy entonces te digo cuáles ejercicios vamos a aprender a hacer que van a ser ejercicios permanentes en nuestro canal bueno cuáles son las que si tú te conviertes en una persona paciente cómo vas a empezar a pensar primero confío en que todo llega en el momento adecuado tienes la certeza de que las cosas suceden cuando deben suceder esta confianza te permite liberar la ansiedad por el futuro y disfrutar el presente al entender que cada proceso tiene su propio ritmo encuentras paz en esperar y dejas de apresurarte innecesariamente esta creencia te ayuda a manejar mejor tus expectativas y estar abierto o abierta a las oportunidades que se presenten en su debido momento dos valoro el proceso tanto como el resultado reconoces con esta con o sea al pensar que valoras el proceso tanto como el resultado reconoces que el camino hacia tus metas es tan importante como alcanzarlas al apreciar cada paso del proceso aprendes y creces con cada experiencia esta actitud te permite estar más presente consciente disfrutando de las pequeñas victorias y lecciones que aparecen antes de llegar al objetivo final entiendes que cada desafío en el camino es una oportunidad para desarrollarte mira qué bonito tercer pensamiento positivo cuando eres paciente soy capaz de mantener la calma en las situaciones difíciles entonces empiezas a pensar sé que puedo manejar mis emociones permanecer en tranquilidad incluso cuando enfrente desafíos duros estabilidad te permite pensar con claridad y tomar decisiones más acertadas al mantener la serenidad evitas reaccionar de forma impulsiva y puedes resolver problemas de manera más efectiva tu calma influye positivamente en quienes se rodea creando un ambiente más armonioso cuarto pensamiento positivo cuando somos pacientes cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer ves los desafíos como oportunidades para desarrollar tu resiliencia y habilidades esta perspectiva positiva te motiva a enfrentar las dificultades con optimismo y paciencia al entender que los obstáculos son una parte natural de la vida los aceptas con amor y con tranquilidad y estás dispuesto dispuesta a aprender de ellos lo que te fortalece emocionalmente quinto pensamiento positivo disfruto del momento presente sin preocuparme excesivamente por el futuro entonces te enfocas en vivir en el aquí y en el ahora apreciando las experiencias actuales sin dejar que la ansiedad por el futuro te abrume esta actitud te permite disfrutar más de la vida reducir el estrés asociado con las preocupaciones anticipatorias al estar presente puedes conectarte mejor con tu entorno y con las personas que te rodean sexto pensamiento positivo mira qué bonito lo que estamos hablando tengo confianza en mis habilidades para superar las dificultades entonces crees en ti mismo en ti misma en tu capacidad para enfrentar y superar los desafíos que se presentan esta confianza en ti te brinda la paciencia necesaria para continuar para perseverar sin desesperarse al confiar en tus habilidades abordas las situaciones con una actitud positiva y resiliente siete sabiendo que puedes encontrar soluciones efectivas siete entiendo que las demás personas tienen su propio ritmo y la respeto qué bonito mira lo que estamos hablando qué bonito si todos estos aprendizajes empiezan a estar en tu corazón reconoces que cada individuo es diferente y que todos tienen su propio ritmo para hacer las cosas esta comprensión te permite ser más empático es decir colocarte en los zapatos de los demás y paciente con ellos mejorando tus relaciones interpersonales al respetar el ritmo ajeno evitas frustraciones innecesarias y promueves un ambiente de cooperación y de armonía octavo sé que la espera puede traer resultados valiosos entonces al pensar así comprendes que algunas cosas buenas toman tiempo por no decir todas y que la espera puede conducir a resultados más satisfactorios esta creencia te ayuda a ser paciente y evitar tomar decisiones precipitadas al valorar el potencial de lo que está por venir mantienes la esperanza y la motivación sabiendo que el esfuerzo y la paciencia serán recompensados nueve practico la gratitud por lo que tengo ahora aprecias y agradeces las cosas buenas que ya están en tu vida esta práctica de gratitud te ayuda a centrarte en lo positivo y a ser más paciente al esperar por lo que aún no ha llegado al reconocer y valorar tus bendiciones actuales encuentras satisfacción en el presente y disminuyes la impaciencia por el futuro y décimo acepto que no todo está bajo mi control y manejo lo manejo con serenidad entonces entiendes que hay situaciones que se escapan de tu control y que es inútil preocuparte excesivamente por ellas esta aceptación te permite soltar la necesidad de controlarlo todo de lo que controlar lo que no puedes cambiar y te va a brindar paz mental al dejar ir lo que no puedes cambiar puedes concentrarte en lo que sí está a tu alcance y actuar con mayor paciencia y tranquilidad qué bonito entonces si empezamos a desarrollar estrategias y aplicar ejercicios para que tú empieces a pensar de esta forma en qué te vas a construir en qué te vas a convertir te voy a nombrar nuevamente los 10 pensamientos positivos de una persona paciente y ve pensando si tú empiezas a manejar estos pensamientos en qué te vas a convertir en un futuro entonces piénsalo por favor confío en que todo llega en el momento adecuado valoro el proceso tanto como el resultado soy capaz de mantener la calma en situaciones difíciles cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer disfruto del momento presente sin preocuparme excesivamente por el futuro tengo confianza en mis habilidades para superar las dificultades entiendo que las personas tienen su propio ritmo y lo respeto sé que la espera puede traer resultados valiosos practico la gratitud por lo que tengo ahora acepto que no todo está bajo mi control y lo manejo con serenidad imagínate que tú a partir de ahora tengas esos pensamientos en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu en que te vas a convertir en una mañana, en una semana, en un mes, en un año, en unos años entonces trabajemos por la paciencia entonces cómo podemos desarrollar la paciencia ejercicios que podemos hacer, que todos los ejercicios que te voy a mencionar los vamos a practicar aquí todos los días primero, practica la respiración profunda de la respiración profunda entonces hay que dedicar unos minutos al día para enfocarnos en nuestra respiración nos colocamos en un lugar tranquilo cerramos los ojos, respiramos profundamente por la nariz llenamos los pulmones de aire luego bota lentamente por la boca y esto lo podemos repetir unas 5 a 10 veces ¿cómo ayuda esto a desarrollar la paciencia? la respiración profunda ayuda a calmar el sistema nervioso y reduce la ansiedad al concentrarnos en nuestra respiración nos alclamos al momento presente disminuimos los pensamientos acelerados que alimentan la impaciencia esta práctica nos entrena para responder con calma ante las situaciones estresantes segundo, meditación diaria recordemos que todos los días aquí tenemos ejercicios de meditación entonces hay que reservar unos minutos al día para meditar nos colocamos cómodamente cerramos los ojos enfocamos la atención en nosotros y cuando esto sucede la mente se empieza a concentrar en la calma ¿la meditación para qué sirve? la meditación entrena a la mente para mantener la concentración y manejar los pensamientos que a veces son intrusivos y llegan a nuestra vida y no los podemos controlar al aprender a observar los pensamientos sin reaccionar de inmediato desarrollamos la capacidad de esperar y responder con paciencia en diversas situaciones de la vida diaria tercero, otro ejercicio importante que se llama mindfulness o práctica de la atención plena durante las actividades cotidianas como comer, caminar, lavar los pratos se presta una atención plena a la experiencia porque si nosotros no pensamos en lo que estamos haciendo pues podemos equivocarnos es muy importante observar los detalles sensoriales como sabores, olores, texturas, sonidos y sensaciones físicas ¿cómo ayuda la atención plena para lograr la calma? la atención nos ayuda a estar en el momento presente o en el momento actual reduciendo la ansiedad por el futuro o la frustración por el pasado al estar más conscientes de nuestras experiencias disminuimos la impulsividad aumentamos la capacidad para esperar y disfrutar el proceso cuarto, establecer metas realistas y dividir esas metas por tareas es muy importante saber a dónde queremos llegar porque si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar pues no sabemos qué camino tomar cuando tengas una meta grande hay que dividirla en pequeños pasos alcanzables establecer plazos razonables para cada etapa y celebrar los logros intermedios entonces, ¿cómo ayuda el tener metas y dividir las metas en tareas? al tener expectativas realistas y un plan claro reducimos la frustración que surge al sentir que no avanzamos esto nos permite ser más pacientes con nosotros mismos con el proceso manteniendo la motivación y evitando el agotamiento 5. Practicar la gratitud diaria es muy importante agradecer entonces, te sugiero que busques un cuadernito y todos los días escribe tres cosas por las cuales estás agradecido o agradecida pueden ser situaciones o eventos personas o habilidades y experiencias que valoras ¿por qué nos sirve este ejercicio? porque la gratitud cambia el enfoque hacia lo positivo y reduce la sensación de insatisfacción que alimenta la impaciencia al apreciar lo que ya tenemos disminuimos la ansiedad por lo que aún no ha llegado y aumentamos la satisfacción con el presente 6. Mejorar la escucha activa es muy importante que en nuestras conversaciones practiquemos el escuchar atentamente sin interrumpir concéntrate en entender el mensaje de la otra persona antes de responder puedes parafarrasear o repetir lo que te han dicho para asegurarte que estás comprendiendo correctamente ¿cómo ayuda al escuchar activamente para sanar el alma? la escucha activa fortalece tus habilidades de comunicación y empatía al resistir la tentación de interrumpir o apresurar la conversación entrenas tu capacidad para esperar y considerar las perspectivas de los demás lo que fomenta la paciencia en las interacciones sociales 7. Participar en actividades que requieren paciencia por ejemplo dedica tiempo para hobbies como la jardinería, la pintura, el tejido, los rompecabezas o la cocina de recetas complejas ¿por qué? porque ahí necesita ser paciente si no finalmente no se va a dar estas actividades requieren atención al detalle y tiempo para completarse entonces ¿por qué funciona? porque al involucrarse en tareas que no ofrecen gratificación inmediata entrenas tu mente para disfrutar del proceso y no solo del resultado final esto fortalece la capacidad para esperar y perseverar trasladando esa paciencia a otros aspectos de la vida 8. Identificar y reestructurar los pensamientos impacientes entonces cuando notes sentimientos relacionados con la impaciencia detente, relájate, regálate un momento para ti escribe los pensamientos que estás teniendo y luego los vas a reescribir esos pensamientos de una forma más positiva y realista ¿por qué funciona este ejercicio? este ejercicio cognitivo te ayuda a ser consciente de los patrones de pensamiento negativos que alimentan la impaciencia al reestructurar estos pensamientos cambiamos nuestra forma de ver las cosas y reducimos la urgencia y la frustración promoviendo una actitud más calmada y paciente y noveno, práctica la empatía y la comprensión cuando te sientas impaciente con alguien intenta colocarte en su lugar, en sus zapatos considera sus circunstancias, sus desafíos, sus perspectivas pregúntate cómo te sentirías tú si estuvieras en su situación ¿para qué sirve esto? la empatía te permite entender que cada persona tiene su propio ritmo y forma de hacer las cosas al reconocer y respetar las diferencias individuales disminuyes la irritación y aumentas tu capacidad para esperar y apoyar a los demás con paciencia algo muy bonito y el siguiente ejercicio es la aceptación y soltar el control practicar, aceptar las situaciones que no puedes cambiar es que mira, hay muchas situaciones que tú no puedes cambiar por ejemplo, cuando enfrentes algo fuera de tu control como el tráfico o el clima respira profundamente y recuerda que no puedes influir en estas circunstancias y que está bien que no se puede influir ¿por qué funciona esta técnica? al aceptar que no todo está bajo tu control reduces la ansiedad y la frustración asociadas con la impaciencia y esta aceptación te permite enfocarte en cómo reaccionas ante las situaciones en lugar de intentar controlarlas y esto promueve una actitud más serena y más paciente todas estas son herramientas que vamos a ir desarrollando vamos a implementarlas en nuestra vida diaria aquí las vas a encontrar todos los días y poquito a poco vamos a ir implementándolo en nuestras vidas incorporar estos ejercicios en nuestra vida diaria marca una gran diferencia en el desarrollo de la paciencia es importante ser constante pero también ser paciente contigo mismo contigo misma en este proceso de crecimiento personal con el tiempo notarás que respondes a las situaciones con mayor calma y que tu bienestar emocional mejora significativamente y antes de pasar a la siguiente parte donde vamos a hacer un ejercicio para practicar la paciencia tengo un mensaje para ti yo quiero que sepas que tu reconocimiento de la importancia de desarrollar la paciencia es un paso profundo y significativo en tu camino hacia la sanación has mostrado una valentía inmensa porque lo que te estoy invitando es a mirar dentro de ti y aceptar que la paciencia es la clave que abrirá las puertas de tu alma herida imagínate por un momento tu vida como un río que fluye serenamente durante mucho tiempo quizás has sentido que las aguas estaban turbulentas que la corriente te arrastraba sin control has luchado contra la corriente e intentado apresurar el curso natural de las cosas sintiendo que la impaciencia era la única forma de avanzar pero ahora que te has detenido y te has observado te das cuenta de que al resistir solo estabas agotando tus fuerzas así que al abrazar la paciencia estás permitiendo que el río siga su cauce confiando en que te llevará exactamente a donde necesitas estar esta confianza no es fácil requiere coraje para soltar el control y la fe para creer en el proceso de la vida pero en esa rendición encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento es posible que sientas que has perdido el tiempo que las heridas son profundas y que el camino es largo pero quiero que sepas que cada momento que has vivido te ha llevado a este preciso instante de despertar y que nunca es tarde para comenzar de nuevo la sanación no es un destino sino un viaje que se recorre paso a paso con paciencia y amor hacia uno mismo permítete sentir cada emoción que surge en este proceso si necesitas llorar llora las lágrimas son el lenguaje silencioso del alma que se está liberando y purificando si sientes miedo reconócelo y abraza tu fragilidad tu vulnerabilidad es allí donde reside tu mayor fuerza recuerda que la paciencia es como el sol que su calor constante es está suave permite que la semilla se convierta en un majestuoso árbol tú eres esa semilla y dentro de ti existe el potencial para crecer y florecer solo necesitas darte tiempo y el espacio para hacerlo y yo aquí estaré todos los días contigo admirando tu determinación y celebrando cada pequeño avance que haces no estás solo o sola en este camino juntos podemos navegar por las aguas de la vida aprendiendo a disfrutar del viaje apreciando cada paisaje y cada experiencia que nos enriquece y nos hace más humanos confía en ti confía en mí y en tu capacidad para transformar el dolor en nuestra capacidad para transformar el dolor en sabiduría las heridas en cicatrices que cuentan historias pasadas de superación la paciencia será tu aliada más fiel en este recorrido hacia la plenitud y la sanación de tu alma y aquí estaré yo para compartirte todo lo que sea acerca de cómo lograr la paciencia respira profundamente como un símbolo de renacer y te quiero dar gracias por haberme escuchado el día de hoy aprendimos acerca de tantas cosas de la paciencia y bueno antes de pasar a la siguiente parte vamos a hacer un ejercicio en la siguiente parte acerca de cómo lograr esa paciencia que estamos buscando pero antes te invito a que des pausa este vídeo y escribas en los comentarios qué sientes en este momento qué estás sintiendo tu corazón tu mente por favor dale pausa y escriben en los comentarios y ahorita regresas y gracias por haber comentado y gracias por comentar bueno nuevamente muchísimas gracias por escribir en los comentarios cómo te estás sintiendo sé que son cosas muy muy bonitas y te agradezco desde el alma no sólo para que yo lea el mensaje sino que también para que otras personas puedan inspirarse con tu testimonio ahora vamos al ejercicio de aplicación de este tema ahorita aquí va a salir el ejercicio el siguiente el nivel número 4 capítulo 24 vamos a hacer un ejercicio de aplicación de lo que aprendimos el día de hoy no sin antes darte las gracias por estar aquí si ya me conocías y has regresado gracias por volver si estás aquí por primera vez nuevamente bienvenido bienvenida este humilde servidor estará aquí siempre doctor Sergio Perea si estás aquí por primera vez no olvides dar click aquí abajito en el botón rojo de suscribirse y luego en la campanita y activas todas las notificaciones y de esa forma vamos a estar todos conectados aprendiendo gratis acerca de cómo sanar el dolor del alma ahorita aquí va a salir entonces aquí va a salir un cuadrito nivel 4 capítulo 24 continuamos hablando acerca de la paciencia y de esa forma vamos a seguir avanzando en este proceso de sanación emocional ve y toma el capítulo número 24 que Dios te bendiga espero ya mismo que Dios te bendiga